Descarga directa vía Dropbox o tu panel de control. Imagina tener en tu mano todos tus clientes y promedio. Pago seguro vía Paypal o transferencia bancaria. Imagina tener los datos de empresa más actualizados. Absolutamente compatible con Excel y CSU. Imagina multiplicar la eficacia de tu empresa. Y afina que tu empresa no tiene fronteras. Imagina descargarlo ya al mejor precio de mercado. Imagina tener la descarga en un solo clic. Imagina tener su correo electrónico y su teléfono. Listados de empresas perfectamente divididas en sectores y actividades. Imagina tener un servicio de atención al cliente personalizado. Y afina una oferta irresistible en el enlace inferior. Imagina tener los datos de empresas de más del 30% del planeta. Solo en central de comunicación. Continuamos con el cliente. Adelante la próxima. Eisho, me gusta hacerle. Gracias.